Saludos emprendedores y emprendedoras. Las tecnologías de inteligencia artificial están aquí para facilitar y mejorar tu rutina diaria. Hoy queremos hablaros de una inteligencia artificial que os puede ayudar en algo tan complejo pero importante como es la imagen corporativa de vuestro negocio. Una buena imagen gráfica os ayudará a diferenciaros, así que si estás empezando o si quieres darle aire fresco a tu marca, Luke será tu nueva asistente en diseño gráfico. Accede a la plataforma escribiendo en tu navegador www.luke.com. Una vez dentro, el proceso no puede ser más sencillo. Luke nos pedirá el nombre de nuestra compañía. A partir de ese momento y mediante un menú muy intuitivo, la inteligencia artificial nos irá pidiendo alguna información relevante para poder crear la imagen de forma más precisa. Desde el sector de negocio, los colores que mejor encajan con nuestra filosofía, o si tenemos alguna frase creativa que nos resuma. Una vez introducida esta información, Luke nos dará hasta 9 variaciones de posibles logotipos. Podremos seleccionar uno de ellos y hacer variaciones. Colores, tipografías, símbolos... Hasta encontrar el que nos encaje. Cuando tengamos nuestro logotipo final, Luke nos permitirá, en un par de clics, aplicarlo a cientos de materiales de marketing como cartelería, tarjetas o merchandising, plantillas para redes sociales. Y sí, también dispone de cientos de plantillas para que puedas crear una página web con tu nueva imagen corporativa. Si deseas aprender más acerca de las posibilidades que ofrecen las inteligencias artificiales y cómo pueden beneficiarte, mantente al tanto de los próximos capítulos de iAcelera.